Nací siendo normal No tengo nada de especial No sé hacer magia No me quieren besar Un príncipe no podré ser Solo una rana No, ya me he cansado, vengo a hablar Me voy a levantar A ser un héroe Combatiré En un mundo por inventar Un asesino de maldad Donde ser fuerte Podré salvar La vida de los que están mal Monstruos y zombies morirán Yo seré un héroe Seré especial Si me paro a pensar En un paréntesis de paz Vuelvo a estar triste No me quieren besar Un príncipe no podré ser Solo una rana Sé que ser feliz Sé que ser feliz me va a costar No tengo que intentar Nunca rendirme Combatiré Combatiré El mundo por inventar Un asesino de maldad Un asesino de maldad Un asesino de maldad Yo seré un héroe Nó